Lo que en su principio fue un anuncio ahora es oficial, pues a partir del 2018 en la Araucanía los estudiantes universitarios no podrán utilizar la beca de alimentación para la educación superior con fines de adquirir alimentos altamente calóricos, como las frituras, sándwich al paso y la comida rápida, normativa que entrará en vigencia en el primer semestre del próximo año. Si lo que hicimos la día anterior fue supervisar que existiera la adecuada publicidad respecto al menú Junaed en algunas cadenas que están adheridas a la tarjeta VAES, que es la tarjeta de educación superior para alimentación. Y lo que estamos haciendo hoy día es contarles que a partir del año 2018 va a haber una nueva normativa que aplicar respecto a las compras que se hacen con la tarjeta de alimentación de educación superior. En la Araucanía son más de 30.000 estudiantes que tienen esta ayuda del gobierno, quienes desde marzo del venidero año solo podrán comprar menús establecidos en los locales adcritos en una iniciativa que busca disminuir los índices actuales de obesidad, pues un estudio desarrollado por la Universidad de la Frontera señala que el 45% de la población solo en Temuco padece sobrepeso, mientras que el 35% tiene obesidad. Esto es que como estamos nosotros en una campaña para poder promover la mejor alimentación y bajar los índices de obesidad, vamos a implementar algunas restricciones respecto a los productos que se adquieren con la tarjeta. Esto quiere decir que a partir del 2018 no se van a poder adquirir en supermercados productos que tengan más de dos sellos alto en, estos sellos negros que son de la nueva ley de etiquetado. Estudiantes quienes ven con buenos ojos esta iniciativa, pues así mejorarán su alimentación y tendrán una vida saludable, aunque también esta medida tiene detractores. Está bien porque nadie compra los menús saludables con la tarjeta Juna E. Sí, porque es más rápido, no creo que tengan preparado el menú Juna E así como para sacar y llevar. Yo encuentro que está bien, porque igual uno con la VAES lo único que yo compro es comida chatarra y ayuda a dar todos los límites para comer mejor. Moralmente correcto sería decir que es bueno para la salud y todo, pero la realidad es que muchos estudiantes buscamos en los churrascos y en la comida rápida como tal, un escape para saciar el hambre lo más rápido posible. Beca de alimentación que consta en un monto de 32 mil pesos mensuales, los que a contar del próximo año deberán ser administrados de una manera distinta, lo que para algunos estudiantes será un cambio drástico en su alimentación.